Aprisao de ventre puede ser combatida con medidas simples como prácticas de actividad física e alimentación adecuada, que debe ser rica e em fibras, ya que así me posible estimular os movimentos intestinais a aumentar o volum das feces e promover a sua eliminación. No en tanto, cuando a práctica de ejercicio e alimentación naos aos suficientes para combater a prisao de ventre, o médico puede indicar o uso de alguns remedios de farmacia, além de alguns remedios caseiros para complementar o tratamento. Por em, o uso de cualquier remedio para prisao de ventre, incluindo os remedios naturais, é sempre arriscado e ese o con acento agudo debe ser feito e em último caso, porque o organismo pode se habituar os remedios, deixando de funcionar por si ese o con acento agudo. De esta forma, os recomendado para tratar e prevenir a prisao de ventre e consumir todos os días legumes, verduras, frutas, sementes ricas e em fibras como aquia, beber cerca de 2 litros de agua por día e praticar exercicio físico regularmente. Saiba o que fa ser para controlar a prisao de ventre. 1. Remedios para prisao de ventre Os, remedios para prisao de ventre normalmente sao indicados cuando o consumo de alimento ricos e em fibras e a práctica de actividade física naos aos suficientes para estimular o funcionamento do intestino. Alguns, dos remedios que podem ser indicados pelo médicos ao, lacto purga, dulcolax, lactulip, minilax, almeida, prado 46, natureti, fibermice, laxol. 2. Ese remedios ayudam a aumentar o volumen da feces e estimular os movimentos intestinais facilitando a saída das feces e promovendo o esvaciamento rápido do intestino. 3. No caso de medicamentos naturais como almeida prado, natureti, fibermice o laxol, os efeitos colaterais sao menores. E importante que ese remedio se llame utilizados conforme orienta sao do médico e somente cuando jover necesidade. 2. Remedios caseiros os, remedios caseiros para prisao de ventre sao aqueles que posuen propriedades laxantes sao ricos e m fibras como A vitamina de mama o comlearaña e hocha de ruibarbo, por exemplo. 3. Ese remedio sao normalmente indicados como objetivo de complementar o tratamento indicado pelo médico. 4. Confira algumas opções de remedios caseiros para prisao de ventre. 5. Além de ser remedios caseiros, é fundamental beber pelo menos 2 litros de agua por dia e aumentar o consumo de alimentos ricos e m fibras como verduras, legumes e cereais, além de praticar actividade física de forma regular. 6. Veja no vídeo a seguir mais dicas do que fazer para combater o intestino preso. 7. Verdes cuestión e pandemi Kayên 8. Velocí 9. Velocí 10. Velocí 11. Velocí 11. Velocí